Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa vamos a comenzar con las noticias de hoy Belorrusia continúa dando señales que se prepara para combatir en Ucrania y adopta una táctica utilizada por Putin el arrestar y procesar a todos los periodistas que hablen en contra de su gobierno durante esta semana comenzó el proceso judicial contra cinco periodistas que critican el gobierno de Lukashenko entre los arrestados que están en juicio está el editor en jefe de uno de los periódicos cibernéticos de Belorrusia la señora Marina Solatava y además están también arrestados sus compañeros de trabajo los cargos son afectar la seguridad nacional de Belorrusia e incitar al odio y estamos viendo un cargo adicional contra estas personas en estos juicios que son críticos con el gobierno de Putin estoy hablando del cargo de evasión contributiva este juicio es secreto a puerta cerrada para que diplomáticos entidades de derechos humanos y periodistas no vean el proceso criminal en contra de estos periodistas que de salir culpables por lo menos son 12 años de cárcel la asociación de periodistas de Belorrusia o Belarus han indicado que hay 32 periodistas que están en estos momentos presos o esperando juicio y que muchos han huido del país esto también es similar a lo que está ocurriendo en Rusia con periodistas huyendo del país para que no sean arrestados por el gobierno de Putin aquellos periodistas que han huido del país serán condenados en ausencia cero libertad de prensa no solamente en Rusia sino también en Belorrusia desde el año 2020 un segmento de la población ha estado en protesta en contra del fraude electoral perpetrado por Lukashenko con miles de arrestados y en estos momentos con el incremento de la opresión civil muchos están huyendo a Ucrania para apoyar el gobierno de Zelensky en Moscú el secretario de seguridad nacional el señor Nikolai Patruchev por los medios noticiosos de Rusia le está diciendo a los rusos que Rusia no está en guerra con Ucrania y que es el occidente la unión europea la NATO y Estados Unidos los que están en guerra contra Rusia y como no se atreven a enfrentarse a Rusia directamente lo que hacen es utilizar al gobierno de Ucrania para atacar a Rusia y que Rusia lo que está haciendo es liberando a regiones de Ucrania del malvado control del occidente que es el responsable por las muertes de los ciudadanos ucranianos y por la pobreza en ese país o sea que Patruchev le está diciendo a los rusos que no son invasores que son libertadores liberando Ucrania del control del occidente recuerde en Rusia está absolutamente prohibido de hablar en contra de la operación militar especial de Ucrania no se puede ir en contra de la propaganda la sospecha es que Rusia se prepara para una masiva contraofensiva contra el gobierno de Zelensky esta masiva contraofensiva puede ocurrir en las próximas 24 horas o en el curso de esta semana en cuanto al reclamo de Moscú que en venganza de la muerte de mas de 80 soldados rusos había efectuado un ataque que le había quitado la vida a 600 soldados ucranianos hasta el 9 de enero no se ha reportado evidencia de tal incidente durante el día de hoy se anunció que fuerzas militares que estaban en entrenamiento en Belarus han entrado a Ucrania para fortalecer el frente en el oeste del país Rusia trata de encajonar o rodear a Kiev recordemos que Rusia ataca desde Belarus desde Transnistria desde Crimea desde la frontera este de Ucrania y desde la frontera norte de Ucrania o sea en los cuatro puntos cardinales que rodean a Kiev en Irán el Papa Francisco condena las recientes ejecuciones en la horca mientras que la hija activista del expresidente iraní Akbar Hachemi de nombre Faishe Hachemi ha sido condenada a cinco años de prisión sus acusaciones son promover propaganda en contra del sistema de gobierno durante el día de ayer China comenzó otra vez masivos ejercicios militares alrededor de Taiwán con más de 50 aviones entrando a la zona de defensa taiwanesa China está molesto con aquellos países que han comenzado a cancelar o a suspender visas de sus ciudadanos para no poder viajar al país debido al COVID-19 que se esparce por toda China China en venganza ya tomó acción en contra de Corea del Sur impidiendo que surcoreanos viajen a ciudades de China Argentina continúa estrechando sus lazos con China llegando a acuerdos donde Argentina usará cada vez más el yuan chino con la esperanza de fortalecer su economía China ya es el segundo socio comercial más importante de Argentina después de Brasil y quien sabe si se convierta en el socio número uno donde China tendrá una gran influencia sobre el comercio y el gobierno de Argentina al menos 17 personas murieron en enfrentamientos con la policía en el sur de Perú según la oficina de derechos humanos del país este ha sido el día más mortífero desde que empezaron las protestas que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo como ya deben saber hay más de 1500 arrestos por el asalto en Brasilia y Lula busca arrestar a todos los líderes que movieron estas masas de manifestantes pro Bolsonaro el mundo ha condenado este asalto a Brasilia incluyendo países antagonistas entre sí como Cuba y Estados Unidos el gobernador del Distrito Federal de Brasilia ha sido separado de su puesto por la Corte Suprema los seguidores de Lula se han manifestado en protestas pacíficas exigiendo que se arreste a todos los que participaron en el asalto a Brasilia recordemos que al igual que en Estados Unidos Brasilia está dividido en dos partes iguales Lula ganó por escaso margen y al igual que en Estados Unidos los perdedores se han negado y se niegan a aceptar la derrota al igual que en Estados Unidos Bolsonaro Bolsonaro no calmó a sus seguidores no protegió la democracia no le dio la bienvenida a Lula como nuevo presidente de Brasil al igual que en Estados Unidos existe mucho odio entre ambos bandos lo que falta para que continúen las similitudes es que Bolsonaro que hoy está hospitalizado por fuertes dolores de estómago imite al expresidente Trump criticando continuamente a Lula dando instrucciones a políticos de la extrema derecha y preparando su reelección en Washington ya el presidente Biden invitó a Lula a Casablanca para el mes que viene y un grupo de congresistas demócratas incluidas Ian Omar y Alexandria Ocasio instan al presidente Biden a expulsar a Bolsonaro de Estados Unidos aunque Brasil no ha solicitado una extradición y como era de esperarse el nuevo presidente del congreso ya está disparando sus cañones contra Casablanca y contra toda la administración Biden recordemos que dijo en el pasado que iba a sacar a Biden y a Kamala de sus puestos políticos y a otros secretarios incluyendo al general Miley estos dos próximos años en la cámara de representantes de Estados Unidos serán unos años donde la prioridad será una vendetta en contra de la administración Biden y de seguro que tratarán de paralizar el gobierno federal y las ayudas a Ucrania en su primer día como mayoría en el congreso los republicanos estazaron la oficina de ética que combate la corrupción en la cámara en la edición aprobaron una legislación que recorta los fondos del IRS donde este acto se interpreta que es para proteger a personas adineradas y evasores de impuestos corporativos o sea para proteger a millonarios y a corporaciones elite ya hay medios noticiosos indicando que el próximo anuncio de el doomsday clock no va a traer buenas noticias como indiqué en el pronóstico para el año 2023 se espera que se acerque aún más a la medianoche el sol ha estado activo durante toda la semana y aunque las llamaradas no son tan potentes para causar severos daños en la superficie de la tierra si han tenido efectos en satélites y en comunicaciones de radio en Australia y en Sudamérica esto ha sido debido a una llamarada solar de clase X 1,9 que nos afectó durante estos días el próximo CME Corona Mass Injection podría afectarnos más porque hay tres grandes manchas solares la AR 3181 la 3182 y la 3184 con campos magnéticos inestables de clase delta que estarán en la cara del sol que vemos desde la tierra capaces de fuertes explosiones o fuertes llamaradas estas son malas noticias para los satélites las estaciones espaciales y tal vez para las generatrices cerca de los polos así que si usted vive en latitudes cercanas a los polos en Canadá en Argentina prepárese por si ocurren apagones por otro lado si usted es camarógrafo podrá disfrutar de magníficas auroras aquí en el Caribe no se preocupe no se preocupe por nada que no sea protegerse más de los rayos ultravioletas y para terminar el terremoto en Pulau Pulau en Tanimbar Indonesia se clasificó como uno de 7,6 falta el informe completo de los daños pero ya en el portal llamado Antara aparece una foto de un islote que alegan que se formó durante este terremoto como este terremoto fue de 7,6 esto puede significar que todavía existe la posibilidad de que en el año 2023 ocurra por lo menos un terremoto de más de 8,0 para así cuadrar con el historial sísmico del planeta y ya hemos llegado al final de otra corta charla lea confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones me da un like suscríbase porque si no se suscribe el canal no crece aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video recuerden que este canal solamente crece si usted lo recomienda porque youtube no lo va a recomendar gracias por los super likes y nos vemos muy pronto para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa no 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 no